bueno gente acá estamos en un vídeo muy corto nomás de al estar que es de los códigos no hay muchos códigos hay dos solamente que se pueden reclamar los demás ya expiraron hago un vídeo porque bueno obviamente para el que no sepa que hay códigos y volviese así yo siempre es un vídeo corto para darle los códigos pero este fin de supuestamente va a haber una update entonces los códigos van a expirar porque bueno claramente en cada duda de los códigos expiran estoy haciendo este vídeo lo antes posible pan tucson lean a la tuerca y la imean códigos loco pero bueno gente le gusta mi trajecito me vestí para la ocasión de halloween un naranja me costó cinco robux este traje pero bueno vamos a dejar de joder dejar romper la bola y alargar el vídeo de más porque es al pedo voy a empezar con los códigos y por cierto como este es un vídeo corto a la noche seguramente voy a hacer otro vídeo hablando sobre la utilización y algunas cosas que van a salir en la urate que supuestamente filtraron que no es mucho de hecho no nos filtraron muchas cosas pero bueno vamos a empezar con los códigos que ya saben lo tienen todo ahí en la descripción en los comentarios en el tutelos vamos a empezar con el código de frit y del buen fruit que nos da un globito de experiencia a nadie fantasmita y 300 gemas bastante god código entonces vamos con el segundo código y último porque como dije son dos códigos nomás bastante tristes me acaban de trolear loco a la gente no me no no me quiere que la enviar el código no me acuerdo la verdad si ya lo que la envió pero supuestamente en la página es así el código y no me estoy equivocando en nada la verdad bueno no se prueben ustedes no más la verdad no me acuerdo que lo haya creado creo que no han de hecho no lo que la mía pero bueno no me lo quiere para el código así que anota la con ok acabo de clamiar un código sin querer por probar no más que es este yo pensé que solamente había 12 no 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 este sigue funcionando este es el código que les dije que me dio una banda de gemas 450 si no voy mal o 400 pero bueno ahora estoy probando la verdad porque pensé que eran dos pero creo que hay muchos más así que ustedes yo estoy igual en la descripción les voy a dejar los códigos que a mí no funcionaron voy a seguir fijándome y a ver si me siguen funcionando bueno probé varios solamente son tres entonces lo que anda este no me anda lo probé en mayúsculas lo probé en todo no me anda este no sé si ya lo reclamé antes pero no me lo quiere reconocer igual se lo voy a dejar en la descripción bueno entonces yo pensé que eran dos no más pero no son tres supuestamente no sé si el segundo a mí no me anda ustedes van a saber como dije a la noche seguramente si no lo subiré mañana el vídeo de hablando del audate que van a sacar cosas no es mucho la verdad así que también va a ser un vídeo medio corto pero nada eso obviamente cuando sale un audate del juego ese código deja de funcionar o sea aclaro esto porque hay gente que literalmente me pone eso que los códigos dejan de funcionar y ese vídeo es de hace un mes más o menos obviamente va a dejar de funcionar porque los códigos expiran así que capo controla tus movimientos igual yo siempre les contesto con toda la amabilidad del mundo y les digo que no fungan pero bueno los quiero mucho gente espero que les hayan servido los códigos y pueden sacar un personaje bastante implicado los que ya saben de este código este vídeo es le chupar un huevo pero bueno igual me sirve que dejen un like loco y que nada los amo guacho